Hola Youtube, hoy después de hablarles del tren suburbano les hablaré del Mexibus, y cabe mencionar que el precio de un viaje está a 9 pesos y en el tren suburbano hoy en día está el viaje corto 9 pesos, con 50 centavos, y viaje largo, a 21 pesos, y 50 centavos, y les digo esto porque en el capítulo anterior me faltó esa información, bueno, comenzaré con el tema principal. El Mexibus es un sistema de transporte público basado en autobuses de tránsito rápido, bus rapid tránsito BRT por sus siglas en inglés, del gobierno del estado de México, su control y administración está a cargo por el sistema de transporte masivo y teleférico y es operado por las empresas. Transmasivo Sociedad Anónima, Mexibus Línea I, Transcomunicador Mexiquense, Sociedad Anónima DCV, Mexibus Línea III y Red de Transportes de Oriente Sociedad Anónima DCV, Mexibus Línea III, cuenta con 4 líneas que cuentan con un número y un color distintivo para cada línea. Tiene una longitud total de 79,6 kilómetros y consta de 134 estaciones. Las estaciones tienen cobertura en la zona metropolitana del Valle de México en los municipios de Ecatepec, Tecamac, Nezahualcóyordl, Chimalhuacán, Coacalco, Tultidlán, Lalnepangladevaz, Cuautidlán, Nizcalle y Zumpango y en la Ciudad de México en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Amalero. La primera línea del sistema fue inaugurada el 2 de octubre de 2010 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, 2005-2011, tiene una longitud de 16,8 kilómetros con 25 estaciones en los municipios de Ecatepec de Morelos, Tecamac, es operada por Transmasivo Sociedad Anónima, brinda los servicios ordinario y express desde el Mexipuerto de Ciudad Azteca en Ecatepec de Morelos, donde tiene conexión con la línea B del STC Metro, hasta la terminal de pasajeros del aeropuerto en Zumpango. El servicio se presta en 5 itinerarios. Ordinario original. Ojo de Agua, Ciudad Azteca, 24 paradas. Rosa Express. Ojo de Agua, Ciudad Azteca, 9 paradas. Express total. Ojo de Agua, Ciudad Azteca, 9 paradas. Express intermedio. Central de Abastos, Ciudad Azteca, 7 paradas. Ordinario ampliación. Ojo de Agua, Terminal de Pasajeros, 8 paradas. El 21 de marzo de 2022 se inauguró la ampliación hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con 8 estaciones más y con carril preferente, no será exclusivo para el uso de los autobuses, junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estaciones B.A.S.E. también. Anexo. Estaciones del Mexibus. Estaciones con servicio ordinario. Ciudad Azteca, conexión con línea B del Metro, Quinto Sol, José Faortiz, Industrial, Unitec, Alfredo Torres, Zodíaco, Adolfo López Mateos, Vocacional 3, Valle de Ecatepec, Las Américas, 1 de mayo, conexión con Mexibus línea 2, Hospital, Aquiles Serdán, Jardines de Morelos, Palomas, 19 de septiembre, Central de Abastos, conexión con Mexibus línea 4, Insurgentes, Hidalgo, Cuauhtémoc Sur, Cuauhtémoc Norte, Esmeralda, Ojo de Agua, Ozumbilla, Loma Bonita, San Francisco, Tecamac, Glorieta Militar, Combustibles, Hacienda y Terminal de Pasajeros, quedando pendiente las estaciones Huellotenco y Haciendas del Bosque. Estaciones con servicio express. Ciudad Azteca, conexión con línea B del Metro, Unitec, Vocacional 3, 1 de mayo, conexión con Mexibus línea 2, Hospital, Jardines de Morelos, Central de Abastos, conexión con Mexibus línea 4, Cuauhtémoc Norte y Ojo de Agua. La segunda línea del sistema fue la tercera en ser inaugurada el 12 de enero de 2015 por el entonces gobernador Herubiel Ávila Villegas, 2011-2017, tiene una longitud de 22,3 kilómetros con 43 estaciones en los municipios de Cuautitlán Izcayi, Tultitlán, Coacalco de Beriozábal y Ecatepec de Morelos, es operada por Transcomunicador Mexiquense Sociedad Anónima de CV, brinda los servicios ordinario desde la Terminal La Quebrada en Cuautitlán Izcayi hasta la Terminal Las Américas en Ecatepec de Morelos y el express de la estación Lechería hasta la estación Ecatepec. 9. El servicio se presta en 4 itinerarios. Ordinario Mixto. Las Américas, La Quebrada, 43 paradas, Ordinario Rosa. Las Américas, La Quebrada, 43 paradas, Express Mixto. Ecatepec, Lechería, 21 paradas, Express Rosa. Ecatepec, Lechería, 21 paradas, Estaciones B.A.S.E. también. Anexo. Estaciones del Mexibus Estaciones con Servicio Ordinario. La Quebrada, Lechería, Conexión con el Sistema 1 del Tren Suburbano, Vidriera, Ciudad Labor, Chilpan, Recursos Hidráulicos, Cocen, Buenavista, Bandera Tultitlán, Bello Horizonte, Cartagena, De la Cruz San Mateo, Fuentes del Valle, Mariscala Real del Bosque, Villas de San José, Santa María, Coacalco Berriozábal, Bosques del Valle, Ex Hacienda San Felipe, Coacalco, Tultepec, Héroes, Canosas, San Francisco, Las Flores Zacuatidla, 1A de Villa, Ege 8, Parque Residencial, La Laguna, San Carlos, Foviste, Venustiano Carranza, Guadalupe Victoria, Div, Ecatepec, El Carmen, Isemim, Agricultura, San Cristóbal, UPE, Casa de Morelos, Puente de Fierro, Conexión con Mexibus Línea 4, San Martín, 1O de Mayo y Las Américas, Conexión con Mexibus Línea y estaciones con servicio express, Lechería, Conexión con el Sistema 1 del Tren Suburbano, Chilpan, Bandera Tultitlán, Cartagena, Fuentes del Valle, Mariscala Real del Bosque, Villas de San José, Coacalco Berriozábal, Bosques del Valle, Coacalco, Tultepec, Héroes, Canosas, San Francisco, Las Flores Zacuatila, 1A de Villa, Ege 8, Parque Residencial, La Laguna, Foviste, Guadalupe Victoria y Div. La tercera línea del sistema fue la segunda en ser inaugurada el 30 de abril de 2013 por el entonces gobernador Herubiel Ávila Villegas, 2011-2017, tiene una longitud de 18,2 kilómetros con 30 estaciones en los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, es operada por Red de Transportes de Oriente Sociedad Anónima de CV, brinda los servicios ordinario y express desde la terminal Pantitlán en el centro de transferencia modal Ocetram homónima en Venustiano Carranza hasta la terminal Chimalhuacán en el municipio del mismo nombre. 12-13 El servicio se presta en cuatro itinerarios. Ordinario Pantitlán, Chimalhuacán, 30 paradas, express 1 Pantitlán, Acuidlapilco, 13 paradas, express 2 Pantitlán, Chimalhuacán, 8 paradas, express 2 Rosa Pantitlán, Chimalhuacán, 8 paradas, express 3 Pantitlán, rayito de sol, 8 paradas, hoy en día interconecta con la línea 4 del Metrobús de la Ciudad de México en la estación Pantitlán y calle 6, se logró gracias a una serie de adecuaciones que permiten que las unidades del Metrobús capitalino ingresen a la estación Pantitlán y utilicen el carril confinado sobre la avenida Río Churubusco. Para así poder descongestionar las líneas 1, 5, 9 y a del Metro de la Ciudad de México el 14 de junio de 2022 se anunció la ampliación de la estación Acuidlapilco a la central de Abasto de Chicoloapan con una extensión de 4, 5 kilómetros. Se estima que las obras duren cuatro meses y que las obras comiencen en julio de 2022. Estaciones BASE también Anexo Estaciones del Mexibús Estaciones con servicio ordinario Pantitlán Conexión con líneas 1, 5, 9 y a del Metro Línea 2 del Trolebus y Metrobús línea 4 Calle 6 Conexión con Metrobús línea 4 El Barquito Maravillas Vicente Riva Palacio Virgencitas Nezahualcóyord Lago de Chapala Adolfo López Mateos Palacio Municipal Sor Juana Inés de la Cruz El Castillito General Vicente Bellada Rayito de Sol Las Mañanitas Rancho Grande Bordo de Xochíaca Las Torres Guerrero Chimali Las Flores Canteros La Presa Embarcadero Santa Elena Ignacio Manuel Altamirano San Pablo Los Patos Refugio Acuidlapilco Y Chimagoacán 17-18-19-20 Estaciones con servicio express Pantitlán Conexión con líneas 1, 5, 9 y a del Metro Línea 2 del Trolebus y Metrobús línea 4 Calle 6 Conexión con Metrobús línea 4 El Barquito El Barquito Vicente Riva Palacio Nezahualcóyordl Adolfo López Mateos Palacio Municipal General Vicente Bellada Rayito de Sol Las Torres Las Flores La Presa Los Patos Acuidlapilco Y Chimagoacán La Cuarta Línea del Sistema Inaugurada el 9 de Octubre de 2021 Tras 7 años 4 meses de construcción En la administración del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza 2017-2023 Cuenta en total con una longitud de 22,3 kilómetros Y 28 estaciones en los municipios de Tecámac, Ecatepec y de Morelos Glanepangla de Bat y la Alcaldía Gustavo Amadero En la Ciudad de México el servicio se presta en tres itinerarios Ordinario Mixto Universidad Mexiquense del Bicentenario Indios Verdes 28 paradas Ordinario Rosa Universidad Mexiquense del Bicentenario Indios Verdes 28 paradas Express Mixto Universidad Mexiquense del Bicentenario Indios Verdes 11 paradas Además se tiene previsto una ampliación al sur desde la estación Indios Verdes hasta la raza en la Ciudad de México Donde tendrá su retorno operativo y al igual que la línea I del Mexibus Se tiene contemplada una ampliación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Aiza Estaciones Véase también Anexo Estaciones del Mexibus Estaciones con servicio ordinario Indios Verdes Conexión con la línea 3 del Metro Líneas 1, 3 y 7 del Metrobús Línea 1 del Cablebus Y en el futuro con la línea 2 del Mexicable Periférico Conexión en el futuro con línea 2 del Mexicable Martín Carrera Clínica 76 Vía Morelos Monumento a Morelos 5 de Febrero Santa Clara Conexión con la línea 1 del Mexicable Cerro Gordo Servicios Administrativos Clínica 93 Industrial 5 Aparición Tulpetlac Siervo de la Nación Nuevo Laredo Laureles La Viga San Cristóbal Puente de Fierro Conexión con la línea 2 del Mexibus Izcay y Palomas Central de Abastos Conexión con la línea I del Mexibus Ejido Santo Tomás Margarito F. Ayala Las Flores Bosques Universidad Mexiquense del Vivicentenario Estaciones con Express Indios Verdes Conexión con la línea 3 del Metro Líneas 1, 3 y 7 del Metrobús Línea 1 del Cablebus Y en el futuro con la línea 2 del Mexicable Periférico Conexión en el futuro con línea 2 del Mexicable Clínica 76 Santa Clara Conexión con la línea 1 del Mexicable Clínica 93 Tulpetlac Nuevo Laredo Puente de Fierro Conexión con la línea 2 del Mexibus Central de Abastos Conexión con la línea I del Mexibus Las Flores Y Universidad Mexiquense del Bicentenario La tarifa plana vigente a partir del 1 de enero de 2020 Es de MXN 9 dólares mediante tarjeta recargable Hoy en día se ha homologado el sistema de cobro Por lo que solo se requiere de una tarjeta llamada Mexipase misma Que puede ser adquirida en cualquier estación de Mexibus y Mexicable Por un valor de MXN 19 dólares MXN 10 dólares por la tarjeta Y MXN 9 dólares que se abonan a la misma Los transbordos entre líneas del sistema y Mexicable No son gratuitos por lo que se deberá pagar otro pasaje El horario de servicio depende de cada línea La mayoría trabaja de lunes a domingo de 4 am a 1 am Bueno ya para dar por terminado Este video diré que aún tiene más desarrollado Que el tren suburbano Y que es un poquito mejor en cuanto a costo hasta ciudad azteca Serían 18 pesos Ya con la tarjeta Mexipase Y bueno ya terminé con los transportes puestos por gobierno Con sensionarios Terrestres Aún falta los dos teleféricos Que funcionan en el Valle de México El Mexicable y Cablebus Tendrán vídeos propios Y el gran final El transporte por excelencia Las peceras y combis y camiones De las diferentes rutas que existen Y si les gustó el vídeo Comenten Compartan Suscríbanse Adiós Y si les gustó el vídeo No se les gustó el vídeo